Buenas tardes chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Chicos, por favor, me colaboran con el cuaderno ya teniéndolo ahí, por favor, listo. Buenas tardes. ¿Ya están todos listos? Por favor. Vamos a darle inicio. Señor. Vamos a darle inicio a la clase. Perdón, es que estaba aquí un momentico haciendo una cosita. Bueno chicos, antes de iniciar pues todo, quiero darles la bienvenida pues a su tercer periodo. Agradecerles a los que diariamente, constantemente pues han realizado pues su proceso bien. Y pues a los que a veces se les olvidan las cositas, por favor, tratar de este periodo ser un poquito como más cumplidos. Pues tratar de pues de estar más dinámicos y más prestos pues a realizar las diversas actividades que se presenten pues para su proceso. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a su tercer periodo desde el área de español. Agradecerles y pues espero sigamos teniendo los mejores resultados en el proceso, ¿listo? Antes de poder ya darle inicio, quiero que tengan presentes tres momentos de los cuales pues ustedes ya deben de saberlo y pues yo ya no voy a volverlo a repetir, ¿listo? Bueno, el primero es la puntualidad, entonces la puntualidad es algo que está entre nosotros. Entonces, quiero que sean puntuales al momento de entregar los trabajos, de participar en la clase, ¿listo? Entonces, ser una persona puntual que se preocupa por su proceso y no busca y espera hasta el final, ¿listo? Bueno, el segundo es el respeto, yo creo que el respeto es algo muy importante y el respeto pues lo da usted como valor y como esa moral que puede dar en su casa. Entonces, sí, espero pues ese respeto frente a las clases que se presenten, frente a los trabajos y pues a esa participación que también merece ese respeto. Cuando un compañero o el profe o hasta usted mismo lo hace y pues probablemente a veces se le puede caer el internet u otro recurso también que afecta. Entonces, sí, cómo ser muy respetuosos en ese momento, ¿listo? Y la otra es que, y en este sí voy a ser como muy claro, muy empático. El horario que ustedes tienen pues es un horario flexible, es un horario que pues les permite irse desarrollando y moverse en un tiempo determinado. Entonces, con base en eso pues yo sí les quiero ser como muy, muy claro, ¿listo? Después de las cinco de la tarde, si usted no escribe, qué pena, pero puede sonar grosero y si de pronto alguno se pone de imagen, pues yo lo voy a entender. Yo lo voy a dejar en visto. Porque pues usted tuvo dos, tres, cuatro y media, casi cinco, para que pues se comunique conmigo y me explique por qué no entrega el trabajo o algo que tiene que ser más importante, ¿listo? Entonces, después de las cinco de la tarde, así usted me escriba, sea el rey pepinito, sea el que sea, no le voy a contestar. Porque pues como lo manifestamos también, nosotros tenemos vida, nosotros también tenemos otras obligaciones y también tenemos que darle el tiempo establecido a las cosas. Una cosa es que pues sea el proceso con ustedes, pero pues también vamos a tomarnos también nuestro tiempo. Hablo, hablo por Freddy, ¿listo? Hablo por Freddy, no estoy hablando por ningún otro profe, ¿listo? Cada profe pues les contará y les explicará y pues si el profe X le recibe, esto es el profe X. Yo ya he decidido que hasta la fecha, cinco de la tarde, después de las cinco, hasta el otro día. Qué pena se me salen las manos, ¿listo? A no ser de que tenga una excusa médica, obviamente pues una excusa médica o una calamidad doméstica, pues obviamente eso sí lo tengo que atender porque pues también es evidente que no puedo ser deshonesto ante las obligaciones, ¿listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta, vamos a entrar a negociar unas cosas porque sí me preocupa. Y voy a iniciar de una vez. El predifex del día de hoy, nomás cinco personas lo han presentado, entonces pues les voy a botar algo comercial. Voy a tener en cuenta los simulacros, no los había tenido en cuenta. Solamente le di como un poquitico de puntos a los que ingresaban, que yo vi que ingresaban, les di un puntico. Pero este periodo los voy a tener muy en cuenta, entonces voy a agregarlos a mi planilla. Y pues se van a sumar a la nota final como para que lo tengan presente. Yo sé que a algunos se les dificulta conectarse en temprano, yo sé que a algunos tienen problemas, pero pues tratar de que el mismo lunes quede subsanado pues lo del predifex, ¿listo? Porque pues es algo que es importante y es algo que ustedes pues tienen que ir acostumbrándose porque el otro año sea de manera virtual, sea de manera presencial, pues este recurso ustedes lo necesitan como para ir puliéndose pues para las pruebas que ya ustedes tienen claras que pues son a desarrollar. No sé si alguno tiene alguna duda en que tú preguntas como para darle inicio, no sé si alguno quiera contarme algo, o no le parece, si le parece, algo así, no sé. No sé si alguno quiera como comentarme algo. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno, ninguno? Pues, profe, me parece bien eso. Gracias, Juliana. No sé si alguien o más o alguna más quiere decir como profe, a mí no me parece esto, no me parece lo otro. Entonces, once me manifestaba que, pues voy a ser muy claro, yo voy a hablar por once también. Once me manifestaba que quería que les hicieran una retroalimentación de los simulacros que se están haciendo los días, pues, semanal. El problema de hacerla esta es que, por ejemplo, si yo quisiera hacer una retroalimentación, ¿cómo lo voy a hacer nomás con cinco estudiantes de décimo que son más o menos veintidós, más o menos? Entonces, me queda la duda que hago con el resto, ¿sí ven? Entonces, si es algo que toca manejarlo y, pues, tratar de contestarlo en los tiempos que sean, como para que se pueda hacer la retroalimentación. Entonces, sí, ténganlo como muy presente. Normas que no vuelvo a decir en una clase virtual. Entrégueme trabajos. No voy a volverlo a decir. Ustedes ya tienen que entregarlos, ustedes ya saben. Dos, por favor, conéctese. Porque, pues, me parece una falta de respeto ya. Por favor, prenda su cámara. Por favor, haga muteo, tenga en silencio el micrófono. Eso yo ya no lo vuelvo a hacer. ¿Listo? Usted ya sabe que estas son las normas básicas, pues, desde una clase. Y, pues, más de semana, manera virtual que hay que tratar de cómo coger lo más productivo que sea, pues, el tema para poderse desarrollar y, pues, que usted pueda comprender los diversos temas que tienen, pues, las clases. ¿Hasta hay alguna pregunta, babies? ¿O no? Própe, para los que hicimos el preífex, ¿cómo sabemos las notas? Las notas del preífex, yo las voy a empezar a publicar. ¿Sabes qué pasa? Que hasta que yo no, o sea, el mismo sistema también lo hace. Hasta que no estén todos los que yo tengo inscritos de décimo, no les va a arrojar el resultado. Por eso ustedes no pueden ver los resultados. Porque falta uno, faltan dos, hasta que automáticamente no estén todos, no se los va a dejar. Hay algunos profes que sí, pero es que yo jugué un poquito con la tecnología y, pues, hasta que todos estén, pues, no va a dejar de ver. ¿Por qué lo hicimos así? Sí, porque supimos que hacían copia. Otros niños, ¿no? Ustedes no, porque decimos no, es así. Decimos nunca, es así. Ellos son nunca, ustedes son así, ¿cierto, niños? Ustedes no son así. Eso es otro décimo de otro colegio. ¿Listo? ¿Hasta hay alguna pregunta? Ah, profe, nosotros somos la mera elegancia. Bueno, Javier, eso sí es verdad. Somos los mejores de tu vida. Y el colegio. Eso espero que sigan siendo así, por favor. Bueno, chicos, ahora sí, amor, inicio a esto. Entonces, por favor, vamos a hacer algo que se llama encender sus cámaras. Por favor, porque no los veo, no los visualizo hoy. Entonces, por favor, para que me colaboren con eso. Profe, yo no tengo cámara en el momento. Yo sé que Juli no tiene. Tranquila, Juliana, yo sé que tú no tienes cámara. Gracias. Profesor, yo también hablé con la profe Nip. Dale, dale, no hay lío. No hay lío. Señor de la voz, ya están todos listos. Bueno, chicos. Con base en eso, entonces, les voy a decir lo siguiente. ¿Qué viene? El día de hoy vamos a reestructurar y tener claro, pues, qué vamos a ver en el tercer periodo, cuáles son las características. Les voy a decir cómo es la metodología de trabajo. Y, pues, yo creo que esperábamos finalizando por ahí a la 1 y 35, más o menos, para que les quede ese tiempo de cargar la actividad. ¿Listo? Vamos a manejar unas cositas y ya. Entonces, no los voy a saturar hoy mucho para que no iniciemos como tan duro. Pues, el tercer periodo. Bueno, chicos, entonces, le vamos a dar inicio. Entonces, por favor, ¿quién ya marcó el tercer periodo o no ha realizado nada del tercer periodo? Ahí es donde vamos a empezar a hablar. Si, no, tal vez, puede ser. Cuénteme. ¿Los escucho? No, pero la verdad, yo no me hace marca otros del tercer periodo. Me faltan lo de la meta, el tópico y, pues, lo que sumar se mandó. ¿Hasta qué hora? ¿Es que hay plazo para entregar eso, profe? Tres de la tarde voy. Pero a veces se demora en cargar eso en su liste. Confirmo eso. No, vamos a estrestarnos. Va a poder cargar si usted tiene que coger a su computadora o celular. Oye, hermoso mío, sube el trabajo. Cualquier cosa te avisamos. Exacto, no seas malo. Déjame cargar el trabajo para sacarme 100. No seas malo. ¿Verdad que el computador... Por eso fue que mi teleconomía, porque eso no cargó y nunca subió. Bueno, vamos a... Uy, qué rostro. Cualquier cosa, porfa, me escriben al interno, pero que sea con pruebas específicas, ¿no? No, profes, que no tengo internet y yo estoy acostado en la cama. Me dijiste, profe, no te escuché. Ay, sufre. Que lo hagamos utilizando los recursos que tenemos, ¿listo? Vamos a iniciar. Vamos a iniciar, entonces, cada uno de manera personal. De manera personal. Muteas, porfa, el micrófono. De manera personal, cada uno a ir marcando ese tercer periodo como usted quiera. No sé si lo hace con flores, o sea, no sé. ¿Listo? Entonces, porfa, vamos marcando el tercer periodo. ¿Listo? Y mientras tanto... Allá las bolsitas de bicarbonato. Y, porfa, entonces, vamos marcando el tercer periodo. ¿Ya lo tiene marcado? El que ya lo tiene marcado, pues, se va a adelantar a este. Más rápido. Mapa generativo. ¿Listo? Ahí se los estoy dejando. Les voy a explicar algo rápido. Qué pena, te silencié. Qué pena contigo. Disculpame. Entonces, mapa generativo. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver generales o más amplios? Entonces, vamos a ver qué es el texto expositivo. Vamos a ver el ensayo. Vamos a ver el texto descriptivo. Y vamos a ver los modelos de comunicación del siglo XIX. ¿Listo? O que hacen parte del siglo XIX. ¿Listo? Que fueron un auge total y, por ende, pues, se puede desarrollar, pues, estos temas. ¿Listo? Con base en eso, entonces, pues, vamos a iniciar. Entonces, pues, les cuento que el primer componente, que es el texto expositivo, vamos a tomar algo que es la noticia y la revista. Vamos también a hablar de la reseña. Vamos a hablar del resumen y del acto. ¿Listo? Luego, vamos a hablar del ensayo. Y en el ensayo vamos a hablar del artículo de opinión, que son las palacias y que es un trabajo en equipo, como para que lo vayan teniendo en cuenta. En el texto descriptivo, pues, vamos a retomar otra vez lo que es la biografía. Ya lo vimos el año pasado, pues, ustedes también tienen cualidades de la biografía. La autobiografía y la presentación de trabajos, como presentar un buen trabajo, como para que lo tengan presente. ¿Qué vamos a ver en los modelos comunicativos del siglo XIX? Pues, vamos a hablar, como tal, del internet, del chat, del periódico, el cómic, las redes sociales, el poro y el cine, que son como los elementos más importantes. ¿Listo? Adicional a eso, les quiero recordar que estos temas van a estar acompañados en su módulo, para que lo tengan presente, que están dentro de su módulo. Todos, pues, digámoslo así que de la gran variedad, pero, pues, hay unos que no. Vamos a consultarlos y vamos a arreglarlos. ¿Listo? Pues, es como para que lo tengan ahí presente. Con base en eso, entonces, pues, por favor, vamos trabajando rápidamente en lo que tiene que ser el mapa generativo y, pues, estaré aquí poniéndoles cuidado, ¿listo? ¿Alguna duda, pues, me van preguntando, ¿listo? ¿Listo, listo o no? ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, para los que no ven, bueno, los que no ven el mapa generativo aquí, está en plataforma y está en el grupo, ¿listo? Como para que se guíen. Este es el sistema. Listo, dale. Profe. Dime. Ya tengo todo el día, ya copié todo. ¿Listo? Dame un minutico mientras tus compañeros van a ir haciéndolo, ¿listo? Espérame un momentico, ya, ya seguimos, ¿listo? Gracias. ¿Cómo vamos, chicos? Qué pena. ¿Cómo vamos? Terminando el tercer periodo. Listo, Frank. Frankenstein. Listo, vamos a ver el resto, por fa. Sí. Toca con dibujito, ¿no? ¿Cierto? Sí. Bien, pues, aquí la graphithá. Voy a la almostedra de la montlara, ¿verdad, mi adión y la résumca? Es Bengala, ¿por qué pasabrás mínima ag웠o? Sítago teminta, ¿verdad? ¿Y cuál es el pierwsze, según el último tiempo, har órale, rey a la acción de laまあí, me gustó? As bunu más informa de bueno. Un 간단 el rincono y no No, no. ¡T enforatos unos dovías escucharlos! Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, Sarita ya había acabado, ¿cierto, Sara? Sí, señor. Listo, Sarita. Entonces, aquí está el tópico generativo y las metas, ¿listo? ¿Les dicto o las transcriben ustedes? ¿Qué opinan? ¿Les dicto o las escriben? Chicos, ¿les escribo o las dictan? Profe, me tocó volverlo a hacer porque se me dañó. Dale, no hay lío. Profe. No hay lío. No hay lío. Bueno. No hay lío. Es que estoy mirando acá. Es que hay una aplicación en el celular que le dice a uno la cobertura al internet. Entonces, estoy mirando porque es que lo mandé a cambiar porque no me quiere servir. Me tengo que mandarle a cambiar las megas. Entonces, voy a dictar tópico. ¿Listo? El que quiera, pues, la escucha y el que no, pues, las transcribe. Tópico. Dice, ¿cómo la literatura es una herramienta de pensamientos basados en una sociedad? ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. La meta uno dice, utiliza adecuadamente las partes del texto expositivo para crear escritos cortos y largos formulando hipótesis. Hipótesis con H, ¿no? ¿Qué pasó, Harold? Que me quede en tópico. ¿Listo? Entonces, voy a volver a dictar tópico. ¿Listo? Voy a dictar de nuevo el tópico. Tópico. Dice, tranquilos, voy a dictarlo suave. ¿Cómo la literatura es una herramienta de pensamientos basados? Basados en una sociedad. ¿Listo, Harold? ¿Listo, Harold? Sí, señor. Listo. Voy a repetir la meta uno. ¿Listo? Meta uno dice, utiliza adecuadamente las partes del texto expositivo para crear escritos cortos y largos formulando hipótesis. Meta uno dice, utiliza adecuadamente las partes del ensayo. Para crear escritos cortos y largos formulando hipótesis. Vamos a ver cómo nos va con estas dos en un momento de crear hipótesis. ¿La repito otra vez? ¿Sí? ¿Listo? Dice, comprende. Sí, señor. Comprende adecuadamente las partes del ensayo para crear escritos cortos y largos formulando hipótesis. Me parecen los dos, listo. Pero si cambies con la terminación. Meta número tres. Identifica. Identifica. ¿Qué es el texto descriptivo? ¿Qué es el texto descriptivo? Identifica. Identifica que es el texto descriptivo empleando características propias de un sujeto. ¿Listo? ¿O lo vuelve y repito? No, profesor. ¿Sí? ¿Todos van ahí o no van ahí, chicos? ¿Listo? Me siento como hablando solo. Solo me ha hablado Harold y nadie más me ha hablado. Yo, yo sí te he hablado. Bueno, Frank también me ha hablado. Y el resto. Y Juliana también. Y el resto. Bueno, vamos entonces con la meta número cuatro. ¿Listo? Dice así. Compara los avances. Compara los avances. De la comunicación. Dentro de su interacción sociocultural. Dentro de su interacción cultural. Sociocultural. ¿Listo? 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 ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a ver, porque están como muy callados. ¿Vamos bien o no vamos bien, babies? ¿Listo? Sí, profe, vamos bien. Sí, profe. Profe, espera que todavía estoy copiando la meta cuatro. Dale, listo. ¿Se la vuelve a editar? Bueno, sí, señor. Meta número cuatro. Compara los avances de la comunicación dentro de su interacción sociocultural. Bueno, pues estos son los cuatro, digamos, las... Gracias. Dale, muñeca. Son los cuatro ejes que vamos a ver en este periodo. Son donde ustedes, pues, tienen que cumplir con todo como para que podamos decir que usted comprendió y utiliza adecuadamente, pues, estas terminologías. ¿Listo? Entonces, pues, vamos a la metodología de trabajo. Entonces, van a poner como subtítulo metodología de trabajo. ¿Listo? Pues, son poquiticas y las van a escribir hacia abajo. ¿Listo? Ay, profe, pero yo me toca tomar pantallazos y pantallazos porque estoy atrás todo. Tranquila que yo ya voy a subir. Ya apenas acabé la clase les envío esto. ¿Listo? Apenas acabé la clase les envío esto. ¿Listo, muñeca? Vale, gracias. Listo, dale. Entonces, metodología de trabajo. ¿Qué es lo que va a evaluar el profe Freddy este periodo? Para que todos tengan en cuenta. Puntualidad. Entonces, si usted quiere, las escribe en asterisco, punto, coma, corazón, florecita. No sé, lo que usted quiera. ¿Listo? Las vas a hacer hacia abajo. Entonces, la primera es la puntualidad. ¿Listo? La segunda, asistencia. ¿Listo? La tercera, tareas. ¿Listo? Vamos a empezar a dejar tareas. ¿Listo? Vamos a ver si dejamos una por ahí cada 15 días. Pero no va a ser la tarea escrita, sino usted me la tiene que argumentar. ¿Listo? Vamos a manejarlo así. Trabajo en clase. ¿Listo? Cuando yo hablo de trabajo en clase, chicos, quiero que me pongan atención en este momento. ¿Por qué? Es la persona que habla, que participa, que ayuda a cuestionarse, a buscar información. O que, profe, qué pena, pero es que no era en el siglo XV, sino era en el siglo XVIII. Entonces, eso es participación y es lo que voy a evaluar este periodo. Voy a que ustedes hablen, porque están muy callados, o sea, no hablan. Y me tiene preocupado eso. La siguiente, vamos a hablar de las exposiciones. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer exposiciones este periodo. Profe, ¿cómo así? Las exposiciones se programan con un tema más o menos de 15 días de anticipación, como para que usted lo estude y lo evalúe. Y por Zoom, tú mismo, pues, creas tu diapositiva, infografía, Prezi, Poutune, lo que usted desea, hasta un video, lo tiene listo, me lo envía, y usted va exponiendo y yo comparto la pantalla, o los dejo compartir la pantalla. Y, pues, ustedes, pues, se apoderan del recurso y, pues, exponemos. ¿Listo? Es como para que lo vayan teniendo claro, porque hay que empezar a trabajar en eso. Porque el periodo pasado no hicimos exposiciones, entonces tenemos que hacerlas. En el primer periodo sí hicimos lo del COVID-19, pero en el segundo periodo no hicimos exposiciones. Entonces, tenemos que seguir utilizando esos recursos. La siguiente, pues, vamos a seguir trabajando en el módulo para que lo tengan en cuenta. La siguiente, vamos a hacer evaluaciones. Vamos a ver si hago unas 12 evaluaciones más la evaluación final para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y vamos a trabajar eso del plan lector versus un quiz y un trabajo escrito. Ustedes no hayan leído el Quijote de la Mancha, entonces yo les recomiendo que, por favor, se pongan a leer, porque en el momento menos esperado, quiz. Si ahí les da el imparto porque no han leído, entonces vamos a ver si sacamos también el tiempo y vamos a leer. De pronto un día los pongo más a leer en la hora que tienen, digamos, de 2 a 3, como para que ustedes vayan acomodando el horario. ¿Listo? Acuérdense que puede sacar el libro por PDF o leerlo desde alguna reseña crítica. También lo puede leer por si no lo tienen. El siguiente, vamos a hacer trabajos escritos al computador. Ay, profe, es que eso es muy difícil. Les recuerdo que se pueden hacer trabajos en Word, en PowerPoint, en Excel, o depende de otro recurso que utilicemos para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Y la autoevaluación que es importante, que usted también evalúe su proceso, entonces la voy a seguir teniendo en cuenta. Bueno, ¿listo bebés? ¿Listo, listo o no listo? Bueno, profe. Bueno, entonces, con base en eso, el día de hoy va a quedar una tarea. ¿Listo? Entonces la tarea va para la siguiente fecha. Usted lo que va a hacer el día de hoy es, termina la clase, decora bonito el tercer periodo, las metas de comprensión, el mapa generativo y la metodología. Ya. Toma fotito de evidencia, lo sube y ya. La tarea va a ser una tarea, más una tarea, digámoslo así, discursiva y más como en estilo de diálogo, como de foro. Entonces el profe Freddy va a ser ejemplo, va a hacerle una pregunta. Entonces a todos les dejó decimos la puntualidad. Entonces todo mundo tiene que estudiar sobre qué tema, sobre qué tema tendrían que estudiar los estudiantes de grado décimo, ejemplo. Sobre la puntualidad, ¿no? Todo mundo hablaríamos de la puntualidad. Yo hago una pregunta. Ejemplo, yo le digo, hoy es 20 y algo, entonces el número 20 y algo le toca y digamos le tocó a Francisca. Francisca expone una parte del tema de la puntualidad y Francisca lo que hace es decirle un número y yo le digo, ay, le tocó ejemplo a Cristancho. Y Cristancho tiene que seguir con su tema de exposición y automáticamente yo le voy poniendo la nota en Classroom y usted pues va saliendo de la videollamada. ¿Listo? Así la vamos a manejar. ¿Les parece o no les parece? Profe, no te escuché porque estaba lloviendo súper duro. Bueno, que yo voy a hacer una videoconferencia donde pues yo les expliqué y ustedes van a consultar el tema. Es como la tarea para que me entiendan. Entonces, de acuerdo a ese tema, yo voy a crear una pregunta y todos tienen que hablar frente al tema. Solo ese tema, no pueden meterse con otro tema. ¿Sí me hago entender o no? ¿Alguno sí me entendió o no me entendió? Para que por favor me diga. Sí, Francis. Sí, profesor, yo lo entendí. ¿Listo? Entonces, van a poner como título, tarea. ¿Listo? Todo el mundo tiene que hacer esa tarea. Ojo, la tarea es para la siguiente fecha, no para hoy. Hoy solamente me carga actividades que se realizaron como mapa generativo, tercer periodo y lo de la metodología de trabajo, la evidencia. No me sube nada más. Por favor, tarea para dentro de ocho días, más o menos. Y la tarea es consultar. Tarea, consultar. ¿Qué es el texto expositivo? Desde la noticia y la revista. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Vuelve y lo repito. Consultar. ¿Qué es el texto? ¿Dime? ¿Dime? Fue mi sobrinito, perdón. Tranquila. Consultar. ¿Qué es el texto expositivo? Desde la noticia y la revista. ¿Listo, chicos? Entonces, la gracia es que consulten. Y esa exposición va a quedar para el 23 de julio. ¿Listo? Para que la tengan clara. ¿Por qué? Porque para el 23 de julio. Este jueves tenemos, parece que entregado letines. Lunes es festivo porque es el 20, pues, independencia. Y, pues, nos tocaría clase hasta el otro jueves. Por eso, les voy a dar como más o menos para que estudien. ¿Listo? ¿Sí me entendieron o no? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, les voy a pedir un pequeño favorcito. Antes de que se acabe la clase, pues, quiero que esta frase la tengan presente. Muchos éxitos en cada momento de este tercer periodo. No olvides que el compromiso es tuyo al momento de realizar cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, es como mi mensaje del día de hoy. Y, porfa, me dejan ver sus cámaras. Para ver qué realizaron, qué no realizaron. Pues, los que pueden, los que no. Me suben la evidencia a Classroom. ¿Listo? Porfa. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo es? Bueno, Harold, bien. Sarita también. Ahí estoy viendo. Bien, el señor de la O. Santiago Capera también. Muy bien. El tercer periodo. ¡Qué bonito! Nicole Baquiro también. Muy bien. Gracias. ¿Listo, chicos? Pues, con base en eso, pues, yo quiero decirles que gracias. Muy bien, señor Torres. Gracias por su participación activa. Los que no, yo sé que de pronto, pues, no tienen la cámara activada. Pues, suben la fotito. Miren, les voy a pedir el favor de ahora en adelante. Se acabó la 1.40, más o menos, 1.41. Tiene de 1.41 a 2.59 para que suba la actividad. Porfa. No se dejen colgar desde ya porque empiezan a colgarse. Y este periodo no se va a aceptar trabajos después de la fecha. La señora rectora, eso es lo que les trató de decir esta mañana. Entonces, para que, porfa, tratemos de cumplir con los trabajos del día. Porfa, eso no es nada. Solamente tomar las fotos de lo que hicieron en clase. Entonces, les pido, porfa, que me colaboren con eso. ¿Listo? Chicos, nos vemos, si Dios quiere, hasta el 23 de julio. O si algo extraordinario pasa o nos veremos antes. ¿Listo? No siendo nada más, los dejo descansar. Dios me los bendiga. Un abrazo y éxitos en este tercer periodo. ¿Listo? Chaito. Chau, profeta.